¡Hola! Me encuentro en San Isidro, en la tienda Marrún, donde veremos prendas exclusivas, todas hechas de alpaca. Por favor, acompáñenme para ver las últimas tendencias para este invierno que hace frío. Ahora me encuentro con Germán Freire, director ejecutivo de la marca Marrún. Germán, gracias por abrirnos la puerta. Por favor, cuéntanos un poco acerca de tu marca. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad. Y sí, efectivamente, Marrún es una nueva alternativa en el mercado. Es una marca que hemos desarrollado en base a mucha experiencia en el ámbito textil y el manejo de la fibra de alpaca. Esta marca resulta en la fusión de dos empresas que producen para exportación. Y hemos creado esta marca con la inspiración de una diseñadora en Nueva York, que es clienta nuestra, y un conjunto de diseñadores peruanos que están atrás de la marca también. ¿Cuáles son los materiales que ustedes utilizan? Bueno, en principal nuestra idea es utilizar fibras naturales en general, y obviamente dentro de ello la principal es el tema de la alpaca. Y dentro de la alpaca hay distintas categorías. El baby alpaca es, digamos, un poco la fibra bandera, por llamarle así, dentro de la colección. ¿Sus proveedores cuáles son? A ver, nosotros compramos el hilado a los principales proveedores de hilado del país, que son tanto Michel como Inca Tops, y lo procesamos en, ya sea lo que es tejido de punto en Marga, que es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado produciendo prendas de punto, y Colca, que es una empresa que produce tejido plano. ¿Cómo se animaron de poner la tienda en pleno corazón de San Isidro? Bueno, el concepto de esta tienda es, en primer lugar, ser una alternativa de moda, dentro, utilizando fibras peruanas. No es una tienda que va estrictamente a un mercado turístico, si bien es cierto, también va a ese mercado, pero tiene un ingrediente de moda, ¿no? Y consideramos que en San Isidro están el conjunto de las marcas más importantes, tanto nacionales como extranjeras, y por eso que nuestro objetivo era conseguir una tienda acá, y tuvimos la oportunidad de conseguirla, y acá está. Cuéntame, yo he entrado a la tienda, está hermosa, veo que también tienden a tener mucha ropa de mujeres, ¿también tienen colección de hombres o la van a sacar a un futuro? No, tenemos una pequeña colección de hombres ahora, más orientada al tema de básicos, hay algunos ingredientes de moda que están en la pared de al frente, pero principalmente nuestro negocio va hacia lo que es mujer. ¿Mujeres jóvenes? Yo diría que es mujeres, digamos, de los 30 para arriba, ¿no? O sea, yo no. Bueno. No, es para todas, es para todas. ¿Y niños? Sí, no, 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 básicamente vamos al tema de mujeres y al tema de hombres, ¿no? Pero en el tema de mujeres, la idea, más allá de la edad, es tratar de diseñar prendas que sean prendas propias, prendas de la persona, que la persona le tome el cariño a su propia prenda, ¿no? O sea, a nosotros nos da la seguridad que vamos a encontrar prendas únicas, hechas para las mujeres, de ahora, cómodas, de calidad. Así es, esa es la idea, ¿no? La idea se ha hecho con mucha simpleza, con mucha, con poca costura, con utilizando materiales de primera, de tal manera de que la prenda sea tu prenda, ¿no? Esa está hecha pensando en ti. Súper cómodo, súper abrigador, déjame decirte que estoy muy contenta de poder lucir ahora en esta entrevista estas prendas que es un... ¿Qué podrías decir, por ejemplo, lo que estoy vistiendo? ¿Qué es la aplicación que podrías dar a estas dos prendas que tengo? Bueno, mira, por darte un ejemplo, ¿no? Me preguntabas hacia qué personalidad o a qué edad va el tema de eso. La prenda que tienes es una prenda de talla única. Es una prenda que debería quedarle bien a todos, ¿no? El gorro que tienes también, es un gorro de moda que va en conjunto con la prenda, ¿no? Y eso. Y el color también es bastante combinable. ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tienen con marrón? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, marrón, la idea es que sea una marca local fuerte, nacional, pero también la estamos exponiendo en el extranjero. Estamos, tenemos un catálogo que es lo mismo que está acá y que se vende ahorita en cinco países, todavía en pequeña escala, al nivel de wholesale, o sea, por mayor. Y la idea es que llegara a nueve países a fin de año, ¿no? ¿Nos podrías adelantar? ¿Todos son de Sudamérica o se van a ir por Europa? No, no, ya estamos en Australia, estamos en Canadá, estamos en Estados Unidos, estamos en Brasil, estamos por empezar en Chile, todavía no hemos logrado ir en España un poquito, en Dinamarca, y la idea es donde haya el interés de la marca, que gracias a Dios hasta ahora ha creado bastante interés, poder dar todo un servicio de primera, un servicio de stock y siempre novedad. La idea es que siempre haya cosas nuevas en la tienda. ¿Vamos a ver más tiendas de marrón en un futuro acá en Lima o se van a expandir por provincia? ¿Cuáles son sus planes para Perú? Ahorita tenemos tres tiendas en Lima, ¿no? Una en el Country, en el Boulevard del Country Club, otra en Larco y esta que es la tienda Bandera. Tenemos una pequeña tienda en el aeropuerto de Trujillo y la idea es abrir Cusco en la próxima etapa, ¿no? Y bueno, a medida de cómo vaya siendo aceptada la marca y teniendo más clientela, la idea es estar presente donde la gente lo necesite, ¿no? Claro que sí, en verdad todos están súper invitados, ya saben cuáles son las tiendas que hay en Perú. ¿Alguna página web clave, Facebook, para que las personas que se estén viendo puedan comunicarse con ustedes y puedan adquirir estas prendas de calidad? Sí, tenemos una página web de marrón.com.pe y también nuestro Facebook también. Bueno Germán, muchísimas gracias por esta entrevista, me he quedado encantada con todas las prendas y ya nos veremos en una próxima oportunidad, que a ver es una tienda, por favor invita a toda la gente de Vida Divina que te está viendo a través de Willac. Sí, estamos esperando a que enfríe un poquito más para poder hacer una inauguración como corresponde. Muchas gracias. 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 Gracias.